Se enamoró de mi la soledad Creo que ya te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta Y no te das cuenta Van para diez meses que te siento cerca Amor que enferma Y no da tregua Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no hay más Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace más Se enamoró de mi la soledad Me vino a visitar y no se va Si hay razón la muerte ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mi la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad Desanojas risas y se va La viola Enamorada México y Uruguay Con sentimiento Chalá Mírame a la cara No ves que no quiero Si estás me muero Me desespero Siento que no hay más Siento que lastima Y hace daño el juego Y mal me veo Piedad te ruego Ya no quiero más Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no hay más Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace más Se enamoró de mi la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mi la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad Desanojas risas y se va Se enamoró de mi la soledad